No sabes con qué intención será Tocando voy, abriendo corazones Pasados de escuchar decir Que no queda otra tiene que ser así Puedes controlar todo lo que va a pasar Creo que va a ser diferente hoy Inevitablemente hay que marcarse el camino Un sentido habrá que pensar Poetas cansados que no quieren rimar Hay algo que siempre todo lo puede cambiar Navigando voy en busca de maestros Que se vienen a reír Que se vienen a reír Todos los que están serios nos quieren contagiar Crecer sin dejarse amar Desvivos las caras no nos quieras engañar Llegaron por algo real Nada me dice que me equivoqué Siempre seguiré estando desde otro día Poetas cansados que no quieren rimar Hay algo que siempre todo lo puede cambiar Navegando voy en busca de maestros Que se vienen a reír 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 No sé, no sé, no sé